Ahí está, no quedó. ¡Ay! Ahí está. ¿Qué pasó, amiga? ¡No te pongas triste! ¿Cómo estás, mi amiga? ¿Qué se pasó? No, hombre. Tienes que poner aquí, mi amiga. Lo había prometido de ir a la mano. ¿Cómo estás? ¿Me vas a invitar a ver un taco? Sí, sí, sí. ¿Me lo ves tan empijo de ver? ¿Cómo estás? Gracias, Diego, por valorar. Gracias, Diego, por valorar. ¿Cómo estás? Todo bien.